Me han contado de ti Cosas que me dan pena Me avergüenza saber El camino que lleva Yo creí que eras buena Y se lo grité al mundo Por el amor tan puro Que mi alma traicionaba Yo tuve para ti Me han contado de ti Que te has vuelto perdida Me han contado de ti Que llevas mala vida Y pensar que te tuve En un nicho de diosa Oh marchitada rosa El destino es mi amigo Se ha cobrado por mí Me han contado de ti Que te has vuelto perdida Me han contado de ti Que llevas mala vida Me han contado de ti Y pensar que te tuve En un nicho de diosa Oh marchitada rosa El destino es mi amigo Se ha cobrado por mí Se ha cobrado por mí Se ha cobrado por mí Se ha cobrado por ti En un hecho me cinta Se ha cobrado por mi Que te has vuelto perdida